Sigo desciéndole cortado, porque a mí los nombres en inglés no me gustan, sino no es lo mismo. Sí, me odio. ¡Ay! ¿Invitás vos, mi amor? No, Su, cuando yo sea Damián sin tener que usar mi apellido, ahí sí. Vos sos Susana. No seas modesto, por favor, que vos sos recontrafamoso. Tenés memes por todos lados. Igual si hablamos de memes, el primero en la historia es el tuyo, el del dinosaurio vivo. Bueno, vos no te hagas el vivo. Vos tenés un programa de televisión, streaming por todos lados, una panadería, Patisería. Perdón, perdón. ¿Alguno tiene la del Santander? Yo. Ah, porque hoy tenés ahorro acá y en un montón de lugares más. Me puse contento, te voy a invitar yo. Ah, qué milagro. Paga el que tiene la del Santander porque tiene los mejores ahorros. Es el momento. Vení con tu sueldo y ahorrá en supermercados, farmacias, indumentaria y mucho más. Santander. Es el momento.